¡Suscríbete! La vida lo fue curtiendo, el niño supo de empeños Con todo abrigaba sueños, su corazoncito ardiendo Como roble fue creciendo, sumando nuevas alturas Hasta lograr la estatura que el mundo vio con asombro Y acomodo entre sus hombros, el peso de tantas dudas Fue visto en crudos senderos, curando viejas heridas Animando nuevos fuegos, sorteando cada embestida Ángel, yo juraría que era un ángel Un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea Supo al filo revelarse Ángel, yo juraría que era un ángel Que entre los hombres se hizo carne Para sumarse a la pelea Para abrazar un sueño grande Por vocación fue por fina de su tiempo resonancia Enemigo de distancia, obrero de un nuevo día Con su palabra nutría, con su paso contundente Cuanto la mano demente, con su zarpazo de lobo Al compatriota de todos, eternizó entre su gente Algunos dicen que ha muerto, lo cuentan esperanzados Han visto en medio del pueblo al ángel resucitado Ángel, yo juraría que era un ángel Un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea Supo al filo revelarse Ángel, yo juraría que era un ángel Que entre los hombres se hizo carne Para sumarse a la pelea Para abrazar un sueño grande Ángel, yo juraría que era un ángel Un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea Supo al filo revelarse Ángel, yo juraría que era un ángel Ángel, yo juraría que era un ángel Que entre los hombres se hizo carne Para sumarse a la pelea Para abrazar un sueño grande Ángel, yo juraría que era un ángel